Angie, ¿dónde te encuentras? Me encuentro afuera de una iglesia. Hay muchas personas que están entrando a ella. Hay un hombre, un muchacho. Sus padres le están diciendo que por qué no entra. Él está diciendo que él va a esperar afuera. El tiempo que sea necesario, el tiempo mientras sus padres estén adentro. Su padre le está insistiendo mucho. Repetidas veces le dice que no, que así está mejor. Su padre le está diciendo que si es así, mejor no lo esperen. Se puede ir para la casa ya. Este hombre simplemente le dice que está bien. Que él no va a volver a discutir. Siento que ese hombre es el señor Edgar. ¿Cuántos años tiene en esa línea de tiempo? Treinta y cinco. ¿Cuál es su nombre? Marcos. ¿En qué línea de tiempo nos encontramos? Mil seiscientos cincuenta. ¿Qué parte lo logramos? Londres. Londres. Muy bien. ¿Qué más sucede con Marcos? Marcos. Que en la actualidad es el señor Edgar. Se está dirigiendo hacia su casa. Como su padre se lo pidió. Hay una mujer que está con su hija. La mujer está llorando en una banca. Marcos está a punto de entrar. Pero simplemente al ver a la mujer así. Se dirige hacia ella. Marcos le está preguntando que qué sucede. Que si la puede ayudar en algo. La mujer le está diciendo que nadie la puede ayudar. La niña también está llorando mucho. Le está preguntando que qué sucede. La mujer tiene como en su ropa como si fuera una mancha de sangre. Marcos le dice que qué sucede. Que quién le hizo eso. La mujer simplemente le dice que no le vaya a decir a nadie. La mujer lo está llevando para su casa para mostrarle. Marcos se está acogiendo a la niña. Queda un poco retirado de la casa de Marcos. Marcos no entiende por qué llegó hasta casi cerca a la casa de él. Si es tan lejos. Entrando a la casa. Todo está como lleno de sangre. Hay muchas como salpicaduras en la pared. Marcos no quiere entrar. La mujer le insiste que entre. Él le dice que ya. Él no lo puede como ayudar. No sabe qué hacer. Marcos simplemente se retira. Le dice que él no puede quedarse. El camino empieza a caminar muy ligero. Para que esta mujer no lo siga. Él se está encerrando en su casa. Está como lavando sus manos. Él empieza como a mirar. No entiende qué es lo que está pasando. Él se siente en el sofá. Directo como al frente de la ventana mirando hacia la parte de afuera. A ver si vuelve como a regresar esa mujer. Sus padres están llegando. La madre lo ve con una cara. Un poco extraña. Le está diciendo que qué sucede. Marcos le dice que no. Que nada ha sucedido. Simplemente. Quiso sentarse acá. Su padre le dice que es muy extraño. Él nunca se había sentado como de esa manera. Tampoco. Le gusta como estar mucho tiempo. Sentado en el sofá. Marcos les está diciendo que simplemente en el momento que él llegó. Había una mujer afuera y decidió como ayudarla porque estaba llorando. Y lo llevó hacia una casa. Quedó un poco retirado de esta. Le está diciendo que entró. Y simplemente ahí. Como en la entrada. Ve con mucha sangre. Estaba por todos lados. El padre simplemente le dice que. No debió como ir por allá. Le dice que si él no ha aplicado lo que le ha enseñado. El padre está como sacando algo para como golpearle. La madre le está pidiendo que lo golpee. Marcos le está diciendo que simplemente le ayudó porque era una mujer. Y al parecer necesitaba ayuda. Esa es la ayuda del padre. Golpearlo. Pero no entendió la situación. Ni siquiera. razonó en lo que le sucedió a Marcos. Pregúntale a la luz si la mujer que vio era una desencarnada. Así es. Y la casa ya estaba abandonada. O sea que lo que hizo la mujer era pedirle ayuda a Marcos. Que ella pudo verla. Inclusive acompañarla hasta la parte donde la asesinaron. Podría ser. Así es. Interesante. Pero. Pregúntale a la luz. Sí. Sí. Adelante. Pregúntale a la luz. ¿Por qué Marcos que es Edgar en la actualidad pudo verla desencarnada? Dice Sente Alfa que él tiene como ciertas actitudes diferentes a las de su familia. Ya. Es como si él pudiera como. Se puede decir como entrar en hipnosis. O sea el mismo. Así es. Hasta llegar al punto de estar en la cuarta dimensión al mismo tiempo. Y por eso ve. Por eso ve lo que está sucediendo. A su alrededor. En la parte etérica. Y por eso vio la desencarnada. Entiendo. Así es porque. También dice Sente Alfa. Que la desencarnada le vio algo. Porque. A Marcos le gusta ayudar como. A todas las personas. Más como. A las personas que están cerca de él. Y a sus vecinos. Y viene el que podía como conseguir ayuda. Me causa curiosidad. Fue porque. Porque él. No entró a la iglesia. Con los padres. ¿Qué nos dice la luz? Marcos le dice a sus padres. Que a él no le gusta. Como entrar a esos lugares. Pero no sabe por qué. Simplemente. No quiere. Entrar. Ya. Y su padre lo obliga. A que tiene que ir. Con ellos. Pregúntale a la luz. Si el. El grado de conciencia de él. Es más alto. Así es. No cree como. En algo específico. Como lo hacen sus padres. Simplemente. Que tiene como su. Se puede decir. Su conciencia abierta. O su mente abierta. Para. Adquirir como. Otros conocimientos. Entiendo. Como. Como adquirió. Esta habilidad. O este despertar. Que nos dice la luz. Dice la luz. Que son sus vidas pasadas. Él trae como esos recuerdos. O sea que ya viene con un proceso de evolución. Vida tras vida. Así es. Pero a un grado. Pequeño. Claro. Menor. Inclusive. Quiere. Conseguir la información. Tener esa conexión. O avanzar. En una información. Que inclusive. En el año. Mil seiscientos cincuenta. En Londres. Era desconocido. Pero yo. Él sentía que había más allá. Algo más allá. Que podría ayudarlo. Así es. Muy bien. Vamos más adelante en el tiempo. Miramos qué más sucede con Marcos. En esa línea de tiempo. Que en la actualidad. Es el señor Edgar. Uno. Dos. Y tres. Tres. Marcos está en su habitación. Su padre se le está acercando. Le está diciendo que ya es tiempo como de trabajar. Marcos le dice que simplemente no ha podido como conseguir el trabajo. Dice que está haciendo como todo lo posible. El padre le está insistiendo que salga. Le dice que acá en la casa. Acá adentro no va a conseguir como el trabajo. Y ellos necesitan comer. Su madre le está diciendo. Que no le preste como atención. Marcos decide mejor salir de la casa. Hacer lo que su padre está pidiendo. Marcos está dirigiendo. Está simplemente caminando. No sabe qué hacer. Hay como una casa. Hay como un letrero. Él está entrando como a este lugar. Hay dos mujeres. Esperando como. Como su turno. Marco le está preguntando a las mujeres. De qué se trata. Simplemente vio como el letrero. Y le dio como curiosidad. Las mujeres les está como explicando. Que ellas simplemente vienen a este lugar. A mirar como sucesos que le han ocurrido a ellas. Le dice que el señor que hay ahí. Es muy bueno. Le está diciendo. Que por medio de ese señor. Fue que ellas descubrieron. Que su esposo. Una de ellos. La estaban engañando. A Marco le está como llamando la atención eso. Le dice que él va a esperar. Él también tiene algo que hacer. La luz mía le da ante el tiempo. Marcos ha tenido que esperar mucho. Este señor por fin lo ha llamado. Le dice que puede pasar. Es como si fuera tipo consultorio. Hay un sofá muy grande. Lo está como haciendo acostar ahí. El señor le está preguntando. Que lo trae por estos lugares. Marcos le dice que simplemente quiere saber algo. Si lo que él vio efectivamente si era. ¿Ese señor es una especie de terapeuta o puede ser un brujo? ¿Qué nos dice la luz? Un terapeuta. Pero. Pues lo que lo llaman en la actualidad. Pero acá era como. Si fuera como una especie de. Se puede decir. Que solucionaba como traumas. Sí. Correcto. Como algún trauma que tuviera alguna persona. Una especie de tratamiento médico. Podríamos decir. Así es. Ya. Esa persona. Está cerca de Edgar. En la actualidad. ¿Es un señor? Podemos saber quién es. Está cerca. Es un señor. Que en la actualidad. Hace lo mismo. Enseña. Ah. Sí. Muy bien. ¿Qué sucede? En esa terapia que tiene con. Con esa especie. De ayuda médica. ¿Qué descubren ahí? Continúa. El señor le está pidiendo como. A Marcos. Que cierre los ojos. El señor le está haciendo como. Escuchar. Ah. Como un. Ah. No sé para decir. Es un. Un sonido. Sí. Como. Sí. Como para. Entrar en trance. Un. Es como. Una especie de campanita. Podría decirse. Así es. Sí. ¿Qué sucede? Le está diciendo. Que cuando. Deje como. De sonar. Le está dando como. Esas instrucciones. Que cuando deje de sonar. Simplemente recuerde. Empiece como. A recortar. Ese momento. En el que estaba. Llegando. A la casa. Ya. El señor. Le está empezando. Como a preguntar. Que que está viendo. Marcos. Empieza como. A desesperar. Mucho. Él está moviendo. Mucho su cabeza. De un lado. Hacia otro. El señor. Se prepara como. Del pequeño escritorio. Donde estaba. Ahí en ese momento. Se detiene el tiempo. ¿Quién hay? Se detiene el tiempo. Sí. ¿Quién hay ahí? Alrededor de ellos dos. Un reptil. ¿Cuánto mide? Dos doce. ¿Por qué Edgar o Marcos se desespera en ese momento? ¿Qué sucede? Porque no está viendo a la mujer. No la está viendo. ¿Por qué razón? No. Él está viendo lo que la entidad quiere que vea. Él está diciendo al señor que no está viendo nada. Ya. O sea que la entidad bloquea. La posibilidad de él. Ir a ese momento. Así es. También. El señor le está diciendo. Que mejor para hacer otra cosa. Y es que. Empieza como. A recordar el momento. En que la mujer lo está llevando como a la casa. Y ahí sí puedo. No. Él ya se empieza como. A desesperar más. Ya entra en un grado de desesperación muy alto. Y simplemente este señor. Lo despierta. Le está como dando algo a tomar. Le dice que cómo se siente. Le dice que si pudo recortar algo. Marco le dice que no. Pero que él está seguro que lo vio. Habló con ella. Simplemente que es muy extraño lo que sucedió. El señor le está diciendo que todo es como con paciencia. Que tal vez si en esta no. Hay que volverlo a intentar muchas veces. Para que pueda recordar como eso. O pueda como verlo nuevamente. A ver qué fue lo que sucedió. Ahí comenzó una obsesión con ese proceso. Una obsesión con la mujer. Él quería seguir indagando. Porque quería ayudarla. Correcto. Muy bien. Vamos más adelante en el tiempo. Por favor. ¿Qué más sucedió con Marcos? Que en la actualidad es Asgard. Uno, dos y tres. Ya Marco está haciendo como lo mismo que hacía aquel señor. El señor finalmente falleció. Marco tomó su puesto a reemplazarlo. Ya él era el que hacía las terapias. Así es. El que ayudaba a las personas. Como con sucesos que le habían como. Bueno, lo que a las personas le ocurre. Como normalmente. Así como le ocurrió a él. Lo está como tomando por ese lado. Por ese suceso que él pasó. Que fue que. No vio pues. Que esa mujer. No era real. Era simplemente un desencarnado. Y que la casa donde lo llevó. Esa casa está abandonada. Allí no vive nadie. O sea que él logró. Definir lo que había sucedido. Así es. Él mismo. Bastante curioso. Bastante curioso. Y bastante. Bonito el proceso. Porque pues. Él mismo pudo descubrirlo. Muy bien. ¿Qué más? Tardó mucho en hacerlo. Dedicó su gran mayoría de tiempo. Dedicó su gran mayoría de tiempo. En eso. Se obsesionó. En descubrir que había pasado. Así es. Y esto lo hizo solo. Sin ayuda de sus padres. Ya que su padre. Lo tildaba como de loco. Y que eso no estaba como. En lo que él enseñó. Ya que su padre. Es muy católico. Pues a la iglesia. Va a la iglesia con su madre. Y también quería. Que su hijo. Siguiera los mismos pasos de él. Claro. Y él se salió de los esquemas. O sea que ya. Rechazó. Todas estas creencias. Y es un despertar. Bastante. Bonito. Porque. En una época. Donde. No había esta información. Que hay en la actualidad. Muy bien. Vamos al momento. De la muerte de Marcos. En esa línea de tiempo. Por favor. Uno. Dos. Y tres. Marcos. Se ha conocido. Con una mujer. Viven en la. La mujer vive. Ahí en la casa de sus padres. Marcos. Marcos está llegando. Desde lejos. Ha venido como. Escuchando muchos gritos. Le está preguntando. A la mujer. Que que sucede. Y por qué tantos gritos. Se escuchan desde afuera. La madre le está diciendo. Que ya no aguanta. Le dice. Que se ha venido. Como un conflicto. Le dice. Que es mejor. Que la saque de acá. Marcos. Le está diciendo. Que ya. Por favor. Hagan como silencio. Él quiere. Realmente saber. Que fue lo que sucedió. La mujer. Le está explicando. Que simplemente. Ella quería. Como hacer algo. Y su padre. No la dejó. O sea. Su suegro. No la dejó. Le dice. Que siempre. El del problema. Ha sido él. Esta mujer. Lo está como. Cogiendo. Lo empieza. Como a abrazar. Le dice. Que sus padres. Están como. En contra de ella. Marco. Le está como. Enfrentando a su padre. Le está diciendo. Que ya. Por favor. Él ya descubrió. Que quieren. Como manipular. Su vida. Le está diciendo. Que él ya está cansado. De eso. Le está diciendo. Que si él no trabajara. Que sería. De ustedes. Él siempre tiene. Que ver. Preyos. Le está diciendo. Que ya está cansado. De eso. La mujer. Le dice. Que es mejor. Que se vayan. A vivir aparte. O sea. A otra casa. La madre. Le está suplicando. Que no los vaya. A dejar. Como solos. Abandonados. Le dice. Que ya no tiene. Como. Ya como. La edad. Para trabajar. Marco. Le está diciendo. Que ese no es problema. De él. Le está diciendo. Que él también. Va a dejar. Como de trabajar. A ver. Qué van a hacer. Marco. Le está diciendo. A la mujer. Que él quiere. Tomar un tiempo. Como a solas. Le dice. Que él quiere. Pensar las cosas. Mejor. A ver. Qué va a hacer. Tía. Ahora. En adelante. Él sale. Nuevamente. De la casa. Él empieza. A caminar. Marcos. Nuevamente. Empieza. Como a ver. A esta mujer. A la misma. Desencarnada. Esta mujer. Ya no tiene. Como esa mancha. De sangre. Ya es como si estuviera. Más bien. Como bien arreglada. Está diciendo. Que la acompañe. Marco le dice. Que está bien. Lo está llevando a un lugar. Es como si fuera. Cerca. Como ya. A una montaña. Es como si fuera. Una montaña. Que la hayan como. Es como media montaña. Al frente. Como hay otra. Pero. Hay un pequeño espacio. Entre esas dos montañas. Y ya es como si fuera. Como bosque. A muchos árboles. Y un vacío. Completo. Así es. Pero. Entre. Esas dos montañas. O sea que era una. Es. Es como una especie. De caída libre. Podría decirse. No hay nada. Que. Alrededor. Así es. Marco le está preguntando. Que. Que sucedió acá. La mujer le está diciendo. Que. Le está señalando. Como hacia la parte. De. De. Ese precipicio. De la nada. Le está señalando. La mujer le está diciendo. Que si la puede acompañar. Marco le está diciendo. Que no. Que él ya no puede. Como continuar. Ya no puede. Dar un paso más allá. La mujer le está diciendo. Que sí. Que él sí puede. Que ella lo va a cuidar. Simplemente. Ella necesita. Su ayuda. Marco se está devolviendo. Le está diciendo. Que no. Él se devuelve. La mujer. Si es una desencarnada. O es otra cosa. Es un reptil. Ah. Es un reptil. Que ya tomó la forma de ella. Sí. Porque ya no. La mujer. Ya no aparece. Como del mismo aspecto. Que la primera vez. Que Marcos la vio. Correcto. Ya aparece diferente. Y como las entidades. Sabían que era una obsesión. Pues. Tomaron la forma de ella. Así es. ¿Qué más sucede? En ese momento. Marcos no encuentra. Como la salida. No encuentra. La llegada. Nuevamente. Para su casa. Él. Está saliendo. Él está caminando. Y nuevamente. Está llegando. Al mismo lugar. Marcos. Está agachando. Él se está. Como rascando. Así. Frotando mucho. Sus ojos. Le está diciendo. Que por favor. Lo ayude. Como a salir. Que él ya quiere. Estar como con su familia. Ella quiere. Estar al lado. Como de la mujer. Que él más ama. En ese momento. Es como si. Él. Empezara. Como a tener. Una proyección. Y es como si. Algo le mostrara. Pero. Esto. Es de las mismas entidades. Como si. Hubiese un camino. A. Derecho. Pero. En realidad. No. Y Marcos. Simplemente. Empieza. Como a caminar. Y. Cae. Como. A ese vacío. Y. Desencarnar. Y. Desencarnar. Así es. Ese vacío. En ese. En ese. Sí. Dice la luz. Que. En ese mismo. Vacío. La mujer. La tiraron. Después de que. La mataron. Junto con su hija. Ellas. Dos. Tenían relación. Con Marcos. En vidas pasadas. Sí. O sea. Que era un engrama. En una vida. Antes de esta. Entiendo. Era. Era pareja. Sí. Y ella. Era su hija. Pues la niña. Ah. Entiendo. Ese vacío. Que. Sintió Marcos. Al. Caer. Y al desencarnar. De esa forma. Pregúntale a la luz. Si es el sueño. Repetitivo. Que ha tenido. Edgar. Dice. La luz. Que sí. Que ese es. Ahí definimos. Por qué sueña él. Precisamente. Continuamente. Con ese. Evento. Las entidades. Evitaron. Que él tuviera. Su pareja. Porque ya estaba. Enamorado. De la mujer. Y en ese momento. Lo desencarnaron. Así es. Por qué. No lo dejan. Tener pareja. Que nos dice la luz. Por qué. Lo evitan. Lo evitan. Inclusive. Las. Las asesinan. Porque. Ahí miramos que. Era su pareja. En tiempo atrás. Dice que a él. Lo quieren tener como solo. Que no consiga como nadie. O que nadie esté a su lado. O que la persona que esté a su lado. Sea para hacerle como daño. Dice que. Dice que. El objetivo. Es como relacionado. A lo que él estaba haciendo. En esta vida. En esta. A la que fuimos. Así es. Se relaciona a ese evento. De esa línea de tiempo. Así es. Porque él no. Era como diferente. A su familia. O él no era como muy entregado. Como. A la religión. O cosas así. Las entidades. Y él estaba buscando. Otro camino diferente. A otras. Actividades. Que quería como. Explorarse. Puede decir. Las entidades. Obligan. A los seres humanos. A. A hacer. Lo que ellos desean. Cuando nos salimos. De los esquemas. Ellos lo que hacen es. Causar. Los dolor. Precisamente. Con lo que más. Nos afecta. Ya ellos lo saben. Por eso. Lo ocasionan. Una. Y otra vez. Muy bien. Comprendimos. El pasado. De Edgar. Quien. Quien llega. Por Marcos. En el momento. Que se. Cae. Por ese abismo. El reptil. Que. Estaba a su lado. Desde. Su. Primera. Terapia. Que tuvo con el señor. Reptil. De 212. Así es. Muy bien. Entendimos el pasado de Edgar. Volvemos a la línea de tiempo actual. Al lado de él. 1, 2 y 3. Acá estoy. ¿Qué ves en Edgar? Tiene implantes. En su cuerpo. En todo su cuerpo. Está lleno. Le ves muchos. Sí. ¿Quién lo acompaña? Un reptil. ¿Cuánto mide? 2, 16. ¿Qué más ves? Y dos desencarnadas. Dos. En la mujer. Sí. La mujer y la niña. Ah. La misma mujer. Y la misma niña. Pregúntale a la luz. Si. Esas dos desencarnadas. Le causan. Algún efecto. A Edgar. A estar. Al lado de él. Dificultades. Dificultades. En su vida cotidiana. Cosas que. Dice la luz. Cosas o sueños. Que quiera como hacer. O tener. Edgar. La mujer. Se lo impide. Hay como si fuera un grado de manipulación. Que le. Que le transmite esa mujer. A Edgar. Pregúntale a la mujer. Porque no permite que él tenga su pareja. Que te contesta. La mujer está diciendo. Que ya la tiene. Que para qué más. La pareja precisamente es ella. Por eso él. Está solo. Qué curioso. Y por lo que vemos. La tiene. Muchas vidas. Vida tras vida. Desde el año 1600. Es así. Así es. Dice que él no está solo. Nunca ha estado solo. Impresionante. Lo que hacen las entidades. Porque los desencarnados. Están perdidos. En un sistema holográfico. Y ellos producen esto. Ya que no dejan. Evolucionar. O avanzar. A las personas que mueren. Y los dejan anclados. Con un aspecto físico. Año tras año. Vida tras vida. Y ahí es donde se generan patologías. Se generan dificultades. Inclusive bloqueos. Que nunca podríamos nosotros. Encontrar la solución. Si no fuese por la ayuda. De la luz. Que estamos recibiendo. En esta terapia. Muy bien. ¿Cuántos portales ves ahí? En la casa. Bueno. Acá. Como tal. ¿Dónde está? Hay tres. Tres portales. Sí. En otra área de la casa. Hay más portales. Así es. Entiendo. Se les trae la información a ese reptil. De dos dieciséis de medida. Por favor. ¿Cómo lo hace la luz? La luz. Se trae la información de su cabeza. Listo. Con esa información. Pregúntale. ¿Cuántos implantes tiene Edgar en su cuerpo? ¿Qué cantidad? ¿Cuántas vidas humanas llevan estas entidades al lado de Edgar? Cuarenta y cuatro. ¿Cuántas copias han extraído de Edgar? Tres. ¿Dónde se encuentran esas tres copias? Viviendo vidas alternas. Pregúntale a la luz. ¿Y en este holograma o en otros? En otros. Ya. Y me imagino que las vidas de esas copias. Son complicadas. Sí. Sí. Y todo. Lo de esas vidas. Lo siente él. Claro. Todo lo que le sucede a ellos. Lo está sintiendo Edgar. Muy bien. Pregúntale a la luz. Si las dos desencarnadas. ¿Qué hay ahí? Esta jerarquía tiene sus humanos luz. Correcto. ¿Cuál es el nombre de la jerarquía? Ambrilén. Ambrilén. ¿Nombre del planeta? Let's use. Se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Ambrilén. ¿Qué es? Es un dragón. Tiene cabezas. Es de color café oscuro. Con naranja. Tiene alas. Tiene cola. Y tiene quince planetas. ¿Cuántos sistemas? Cuatro. ¿Qué parte de la cuarta dimensión se encuentra? Media alta. ¿Tiene algún tipo de defensa? Sus naves y entidades. Y aparte tiene armaduras como en su cuerpo. Como de protección. Escudos. Así es. Ya. Muy bien. Se abre un portal. Descienden los humanos luz necesarios para esta misión. Me dices cómo llegan. Cómo son verificados, por favor. Se abre un portal y descienden. A Miñol en Gandaler, Sendar, los humanos luz que nos acompañan nos verifican. Todos han sido verificados. Excelente. Muy bien. Verificamos los tres portales que hay ahí al lado de Edgar, por favor. La Lulosa está verificando y van hacia planetas. Se verifican, por favor. Se crean los portales para ir a los quince planetas, cuatro sistemas. ¿Cómo lo hace la luz? Los humanos los sujetan a la unicencia y crean los diferentes portales para llegar a todos los planetas y sistemas. Listo. Muy bien. Nos llevamos a las dos desencarnadas, al reptil. Comienza el proceso, me lo describes, por favor. Ponen las desencarnadas y el reptil frente a mí y entramos. Apenas entramos, colocan al draco en una burbuja, le están colocando aros electromagnéticos en todo su cuerpo y en todas sus cabezas hasta ser naturalizado por completo. También neutralizan las entidades y naves que se encuentran en este planeta y en los demás planetas. Listo. Todo ha quedado neutralizado. Excelente. Muy bien. Gracias a la luz por su maravillosa ayuda. Por favor, de las cabezas de este draco se extrae toda la información. ¿Cómo lo hace la luz? Sí. La luz extrae la información a cada una de sus cabezas. Listo. Con esa información, por favor, vamos, rescatamos. Humanos luz y aspectos físicos. Me dices dónde se encontraban en ese planeta, por favor. ¿Cómo lo hacen? Los humanos luz abren las compuertas y los liberan. A medida que los están liberando, les hacen limpieza los aspectos físicos para hacer fusión con sus humanos luz. Todos han quedado liberados y se encontrarán en la parte subterránea de este planeta. Muy bien. Las dos desencarnadas hicieron fusión con su humano luz. Correcto. Excelente. Muy bien. Por favor, de las cabezas de este draco se activa el llamado de todas las bestias y las naves. Y en cuanto llegan ahí y son eliminadas, se eliminan también las de los quince planetas. ¿Cómo lo hace la luz? Él empieza a activar el llamado y comienzan a llegar. A medida que van llegando, van siendo eliminados junto con sus naves. Continúan llegando. Todos fueron eliminados también de los demás planetas y sistemas. Listo. Muy bien. Sacamos el draco de ese planeta, por favor. En la burbuja que se encuentra, la luz lo saca del planeta. Muy bien. Los quince planetas y cuatro sistemas se eliminan al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace la luz? Los humanos los inyectan luminescencia a cada uno de los planetas y sistemas. A medida que inyectan la luminescencia, esos van disminuyendo su tamaño hasta ser eliminados por completo. Todos fueron eliminados los planetas y sistemas. Los humanos los regresan acá. Muy bien, excelente. Tenemos ahí a Ambrilén Draco. Se elimina de toda la línea de tiempo como si nunca hubiera existido. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Los humanos los abren sus palmas y sacan las diferentes copias de líneas del tiempo. A medida que las van sacando, esas van siendo eliminadas. Lo hacen de forma vertical, horizontalmente hasta llegar a él y ser eliminado por completo. Salió una ropa glumón única que se escanea a todo el lugar y vuelve a ellos. ¿Listo? Ha sido eliminada por completo. Muy bien, excelente. Gracias a la luz por la inmensa ayuda que nos proporciona. Llega ahí, Edgar, por favor. Aquí está. Se hace el llamado del humano a luz, se verifica. Verificado. Pregúntale, por favor, su nombre. Edilson. Deletrédamelo, por favor. E D Y L X E M Edilson Así, Edilson. Edilson, muy bien. Dimensión. Dieciocho. Dieciocho, muy bien. Muy bien, por favor. Se quedan con nosotros los humanos los necesarios para ayudar a desgargar el resto haciende. Les agradeces por estar con nosotros. Se retiran. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. Me dices cómo llega, cómo es verificado. Se abre un portal y desciende. A mí no le encanta la versión de Alfa. Los humanos los que se quedaron lo verifican. Verificado. Gracias por estar con nosotros, el médico. Se le transfiere la información de Edgar. Le dices que Edgar fue operado de sus brazos. Su duración de manos y pies. Tinnitus crónico. Se siente muy solo, sin pareja. Rodillas, espalda, dolores crónicos. Sangrado en la parte de su tracto digestivo. Alergias respiratorias. Es ronquidos también crónico. Inclusive tiene sobrepeso, ansiedad. Falta de atención. Todo lo deja a medias. Algo lo detiene. No lo deja avanzar. El dinero no le rinde. No tiene pareja, está solo. Fumaba, apegó a la expareja. Y también la vacuna del COVID-19. Se ha colocado tres dosis. También para recuperar de él tres copias. ¿Qué nos dice el médico, por favor? Se abre la puerta dimensional. Entramos, entra en su mano a luz y se cierra. El médico lo está colocando en una burbuja. Y le está empezando a retirar los implantes que tiene en todo su cuerpo. Comienza desde la zona de su cabeza. A cubrir la zona de ambos oídos. A bajar a su cuello. A bajar a su espalda. Pecho. Y hombros. A bajar por sus manos. Por su cintura. A bajar a la zona de sus rodillas. Y planta de los pies. El médico le está haciendo una escanada a su cuerpo. De cabeza a pies. Está emanando la hominiscencia desde la zona de sus pies. Hasta su cabeza. Hacerle una limpieza superficial a todo su cuerpo. En la zona donde ha retirado los implantes. Nuevamente. Emaná la hominiscencia. Y este se le adentra. Por la zona de sus oídos. La luz comienza a hacer un recorrido por todo su canal auditivo. Hasta llegar. A la zona de su cerebro. Todo su canal auditivo ha quedado completamente iluminado. Y la luz queda atuando dentro de su oído. Haciéndole una reparación. Y una limpieza por último. Nuevamente. El médico se emanando la hominiscencia. Ese se adentra por toda la corteza cerebral. Y le comienza a hacer una limpieza a su cerebro. En las diferentes partes de todo su cerebro. Comienza la luz a actuar. Dentro de su cerebro. Haciéndole una limpieza. Y finaliza hacia toda la parte externa. La luz comienza nuevamente a hacer un recorrido. Por toda la zona de su cabeza. Hasta llegar a la zona de sus oídos. Y la luz nuevamente comienza a hacer un recorrido. Hacia la parte de afuera. Por todo su canal auditivo. Y nuevamente la luz sale por la zona de sus oídos. El médico está haciendo un escaneo. Hacia la parte de su pecho. Se emanando la hominiscencia. Hacia este lugar. Esta se adentra. Y la luz comienza a actuar en sus órganos principales. Que es corazón, pulmones, hígado, riñones y estómago. Estos órganos van quedando completamente iluminados. Y en cada uno de ellos la luz actúa. Haciéndole una limpieza. El médico está emanando la hominiscencia. Le comienza a hacer una limpieza. A todo el sistema digestivo. Y a todo su sistema respiratorio. Hacia su zona sexual. El médico está haciendo un escaneo. Y finaliza haciéndole una reparación. Y una limpieza a este órgano. El médico está emanando la hominiscencia. Desde la zona de sus pies. Hasta cubrir completamente todo su cuerpo. Hasta llegar a la cabeza. La luz comienza a actuar. De forma circular en todo su cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies. Y desde los pies hasta nuevamente llegar a la cabeza. El médico está emanando la hominiscencia. Y le comienza a hacer una limpieza. A todo el sistema muscular. Y el sistema óseo. A todo el sistema circulatorio. La luz comienza a actuar. Haciéndole una limpieza. A su sangre. A eliminar cualquier partícula. Que haya dentro de ella. Todo su sistema circulatorio. Ha quedado completamente iluminado. Por último. Le comienza a hacer una limpieza. A todo el sistema nervioso. Y al sistema límbico. Que este conecta con su cerebro. Por último. Nuevamente. El médico hace un escanado. A todo su cuerpo. Está emanando la hominiscencia. Hacia la parte de sus piernas. Hacia la parte de su abdomen. Pecho. Hacia la zona de su espalda. Y hacia la zona de ambos oídos. Nuevamente. El médico. Emaná la hominiscencia. Y le comienza a hacer una limpieza. De sí. Que es una limpieza. Sus neuronas. En la burbuja que se encuentra. Este se acopla a su cuerpo. Con esta limpieza. Quedaron encendidas. Todas sus glándulas interdimensionales. Y también fueron recuperadas. Sus copias. Se abre la puerta dimensional. Y salimos. Gracias a. El médico. Por su ayuda. Pregúntale. Si tiene alguna recomendación. Para Edgar. Por favor. Dice. Que a partir de hoy. Es muy importante. Cambiar su alimentación. Hacerla de una manera más saludable. Y aumentar su consumo de agua. Y con ayuda del ejercicio. Gracias al médico por estar con nosotros. Se retira. Muy bien. Vamos a la casa de Edgar. Por favor. Uno. Dos. Tres. Acá estoy. Los humanos luz. Por favor. Eliminan la tecnología. Que han colocado las entidades. Eliminan energía endoplasmática. Suben vibración. Cierran portales. Repotencializan burbuja. ¿Cómo lo hacen? Por favor. Los humanos. Los que nos asisten. Y yetan luminiscencia. Comienzan a eliminar. Toda la tecnología. Caída en el lugar. Eliminan energía endoplasmática. Cierran los portales. Suben la vibración. Repotencializan la burbuja. Del lugar. Crean segunda y tercera capa. Y les suben la vibración. Listo. Muy bien. Excelente. Vamos a conectar con Edgar. Y él nos va a llevar a su trabajo. Por favor. Vamos con él hacia allá. Uno. Dos. Y tres. Acá estoy. Dile a la luz que nos ayude a limpiar. La parte donde él trabaja. ¿Cómo lo hace la luz? Los humanos los inyectan luminiscencia. Eliminan todo lo que hay. Eliminan energía endoplasmática. Suben la vibración y crean la burbuja. Le crean la primera, segunda y tercera capa. Y le suben la vibración. Listo. Muy bien. Excelente. Vamos a trasladarnos con él mismo hacia el carro. Hacia su automóvil. Uno. Dos. Y tres. Acá estoy. ¿Qué ves en el carro? Hay mucha energía endoplasmática. ¿Alguna tecnología? No. Dice la luz que si tenía ya fue retirada. Excelente. Muy bien. ¿En el proceso? Sí. Muy bien. Se elimina la energía endoplasmática. ¿Cómo lo hace la luz? Los humanos los inyectan luminiscencia. Eliminan toda la energía endoplasmática. Suben la vibración. Crean primera, segunda y tercera capa. Listo. Excelente. Muy bien. Volvemos a la casa de Edgar. Uno, dos y tres. Acá estoy. También la luz nos ayuda con unas bicicletas que tiene él. Eliminan tecnología o aumentan su vibración, por favor. Los humanos los inyectan luminiscencia y suben la vibración a estos elementos. Listo. Muy bien. Excelente. Tenemos ahí a Edilsen, Dimensión 18, Humano Luz de Edgar. Pregúntale si tiene alguna recomendación, mensaje para él. Por favor. Ahora la luz lo va a estar acompañando. Todo va a estar bien. Todo se va a ir mejorando. Hay que dejar todos los pensamientos negativos atrás. Quizás, a partir de hoy, solo traer lo positivo, tener la certeza absoluta, en la luz, que todo se va a ir mejorando. No va a estar solo. Ahora va a tener la compañía de la luz, que es el que lo va a estar guiando. En cada proceso que decida dar. Dice que es muy importante perdonar. Sabe por todo lo que ha tenido que pasar. Pero ya es tiempo de perdonar. Y cambiar todo ese odio por amor. La luz a terminar el mensaje. Gracias, Humano Luz. La información que sabemos de que Edgar la va a interiorizar y colocarla en práctica, que es lo más importante. Muy bien. Los Humano Luz que nos asisten, por favor, crean una burbuja donde contengan al Humano Luz y a Edgar, por favor. ¿Cómo lo hace? La luz le crea la primera, segunda y tercera capa y le sube la vibración. Listo. Muy bien. ¿Por qué parte entró el Humano Luz a Edgar, por favor? En la zona de su pecho. Muy bien. Por su corazón. Su corazón, excelente. Señor de Alfa, ¿alguna recomendación para Edgar? Dice que todo está bien. Gracias por estar con nosotros. Se retira. Los Humano Luz que nos asisten, repotencializar a Miñolén, Gandaler, burbujas, aspectos físicos. ¿Cómo lo hacen? Los Humano Luz, repotencializar a Miñolén, Gandaler, burbujas, aspectos físicos. Listo. Excelente. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Se retira. ¿Listos para volver? Sí. Volvemos. Angie, bienvenida. Excelente trabajo. Muy bien. Señor Edgar, ¿puedes abrir tu micrófono? Listo. Edgar, cuéntanos, ¿qué sentiste en esta terapia hipnosis? Ah, pues al principio sentía mucha, mucha ansiedad. Este, me hizo, te comenté de los números 555 y fue lo que dijo que tenía, eran los implantes que tenía. Este, cuando, cuando ya empezaron a retirar los, todos los implantes que tenía, inmediatamente se me, tenía la nariz tapada, inmediatamente se me desbloqueó. Y se me hizo mucho que, que, que se, la luz se enfocaba mucho en los oídos, ese pitido que yo tenía. Ajá, también me, también la, lo que, el sueño que tenía desde pequeño, que sentía como que caía en un abismo y resulta que era, era eso. Así fue como murió Marco en aquel tiempo. Ya, me siento, ahorita me siento ya más tranquilo. Sí, me sentí inmediatamente, después de los implantes retirados, me sentí en paz, tranquilo. Y me siento muy tranquilo, me siento muy contento. Qué bueno Edgar, a partir de hoy, pues, vamos a hacer algunos cambios. Vamos a comenzar a, a evolucionar en este sentido, a tener nuestra conexión luz cada vez más efectiva. Para eso te vamos a acompañar en el proceso, vamos a estar pendientes para poderte ayudar. Edgar, una pregunta, ¿publicamos esta información? Claro, claro, por favor. Gracias Angie, gracias Gustavo. Permite que su rostro salga al público. Sí, claro, no hay problema. Muy bien, muchas gracias. Gracias.